Ok, pepino. Pepino. Pepino es como un lío, es algo muy malo. Estamos en un pepino... Un pepinazo de los buenos, de la huerta. Hola, buenas tardes. Este vídeo es un poquito más especial porque estoy con Davide, Leo y Elisa, también conocidos como La Liga Románica, que por cierto, hacemos un directo en Twitch como mínimo todos los miércoles a las 7, hora central europea. Bueno, y también tenemos el canal de YouTube, donde subimos después todos los directos o partes y cada uno habla en su lengua, así que está muy guay. Yo tengo algo con todos los hombres con los que hago alguna historia, ¿vale? Va porque la sociedad es heteropatriarcal. Es súper heteropatriarcal. Es que es la sociedad. Y los voy a poner a prueba. Bueno, y a vosotros también. Vocabulario y expresiones muy españolas. Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles. Incluso diría que muy de Madrid. ¡Vamos! ¿Estás preparado? No. No me renta. No me renta. No me renta. No me toques los cujunos. No me renta significa no me toques los cujunos. Sí. Correcto. ¿Por qué? No me rentas. Pues es claro. No me renta. No me renta. Sí. No me va. No te gusta. No me renta. No me rentas, ¿no? Sí. La cosa que no me renta es como no me va a traer beneficio. Perfecto. Sí. Claro. No es rentable. Vale, sí. Claro. Leo lo ha adivinado a la primera, ¿eh? Está. Lo ha adivinado. No me renta. Pero dame una frase. Dame un contexto. Pues un contexto no tan claro. No tan obvio. Mira, a mí aprender francés no me renta. Es tanto vocabulario. Todo se lee como... Es que no me renta. Es que es muy difícil. Es que tanto tiempo, perder tanto tiempo para estudiar esa lengua no me renta. No tengo ganas. Sí, te está costando, ¿eh? Sí. Es que me da renta. O ir a Madrid... Pues es como yo quería usarlo. Ya, ya te veo. Vale, pero por ejemplo, si vamos a ir a Madrid para tomar... Tardamos dos horas en ir a Madrid. Ajá. Y luego vamos a estar allí una hora y luego tenemos que volver y nos cuesta ocho euros el viaje. Es que no me renta. Es que no tiene sentido. Es que me cuesta mucho. No vale la pena. Es que no vale la pena. ¿Que lo sabía? No lo sabía. Rentar viene del latín redere, que significa devolver. Está formado por re y por dare. Es decir, dar hacia atrás. Y esta expresión tiene sentido que sea algo que te dé, que te devuelva un beneficio. Sería como valer la pena, donde algo te da un beneficio mayor a la pena. Es decir, al dolor que has sufrido. O sea que cuesta esa pena, cuesta ese dolor. Y ahora, pisparse. ¿Pisparse? Sí. Pues... ¿No? No. Ok. ¿Me pispé? Zbrígati. No. ¿No? Hacer algo en un pispás, muy rápido. Uy, no. ¿No? No, pero tiene mucho sentido. Hacer pis. No. Mearse encima. No. ¿Te estás pispando? ¿Te estás pispando, por ejemplo? ¿Te estás pispando? Ni idea. Cuando qualcuno... No, no, no. ¿Estás haciendo algo sin sentido? ¿Estás siendo medio loco? ¿Medio... Se te está yendo la olla? ¿No? No. No. Vale, por ejemplo, David, tú no te estás pispando. ¿No me estoy pispando? ¿Lo estoy haciendo muy mal? No. ¿Lo estoy...? Concentrate... ¿No? No. ¿La estoy cagando? No. ¿Estás re entusiasmado, contento? No. ¿No me pispo? Sí. Porque tú estás a tu ola. No me doy cuenta. Sí. ¿No lo escucha? ¿No lo rende conto? Sí. Sí. No sé. ¿Una pista? Sí, por ejemplo... Dios, no te pispas de que no eres gracioso. No te percatas, no te... Sí, sí. Este verbo tiene un origen onomatopéyico, que se usa para llamar la atención o expresar un movimiento rápido. Y claro, cuando entiendes algo, inmediatamente después haces ese movimiento. La siguiente es pirarse. Esta no es que existe en portugués. Pirarse es volverse loco. O sea, estar pirado es chiflado. Es estar loco. Vale, ¿y si digo me piro? ¿Me piro? Claro. ¿Me piro vampiro? Ni idea. Pirarse. 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 Pirarse lo sé. Irse rápido. ¿Y por qué lo sabes? No lo sé, ya lo escuché. Yo me voy. ¡Muy bien! ¿Sí? ¿Sí? Porque pirado sí que es estar loco, ¿vale? ¡Ah! No, 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 pero no, pero pirarse como me piro. Tiene otro significado. Me piro. Me voy. Sí. ¿Sabes que nosotros también lo decimos en portugués? ¿Sí? Pues pirar de aquí. Sí, sí, sí. Pirarse viene del caló, pirarse. Recordamos que el caló es la variedad del romaní que hablan los gitanos en España, Francia y Portugal. Y pirarse en caló significa irse. Este verbo viene del sustantivo pira, que significa fuga, huida. Muchas de estas palabras forman parte de la cheli. Dorotea, ¿no me vas a preguntar lo que es la... Dorotea? Bueno. La cheli es una jerga que nació en Madrid. Aunque ya existía antes, se generalizó en un momento de transición política y de explosión cultural. La movida madrileña. Es decir, un momento de libertades de todo tipo que vino con la muerte de Franco y con la entrada de la democracia. La siguiente, si habéis estado en Madrid. Garito. 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 Hay muchos garitos en Madrid. Es como un lugarcito, un lugarito. Garito. Pues es como un gatito, pero con ERA. Una persona que dorme en la estrada. Un sitio. Me gusta, es muy bonito, ¿eh? Lugarito, garito. Pero no. Pero no. O sea, es un lugar, sí, pero más concreto. No es un lugar en Madrid. Ah, es un lugar. Sí, sí. Pues es un animal. No. Es un lugar. Sí. Si puedo ver cual cosa. Un garito. Sí. Un garito. Ah, es un garaje. No. No. No, nos vamos de garitos esta noche. ¿De garitos? Sí. Pues de copitas. Entonces un garito es una copa. Una copa. No. No. ¿Un bar? Sí, exacto. ¿Un garito? ¿Un bar? Un bar, sí. Ok. Un bar, un local, de fiesta. Tapas que se llaman garitos. No. No. Es un local. Es un local. En Madrid, sí. Ah, es un bar específico en Madrid. No, no, no. Ir de garitos es ir de bares. Ah, en Madrid un bar se dice garito. Sí. ¿Una bodega? Una, bueno, no. Ah, ¿sí? Sí, bodega es para vino. Ah, ok. Y la bodega está bajo tierra. Mmm, en Francia no. Ah, ¿no? En el sur se dice anche bodega, pero andiamo a la bodega, come al club o puré, una fiesta en un paedino. Un garito es un establecimiento de diversión y en el diccionario dice que especialmente de mala fama, aunque yo creo que en la actualidad se usa simplemente para referirse a un bar de forma coloquial. Parece que viene de la forma femenina garita, es decir, una torre o casilla donde se encuentran los vigilantes. Y también parece que en este lugar era muy típico jugar a las cartas. Y de aquí se empezó a usar el masculino, garito, para referirse a un lugar clandestino en el que se juega, es decir, algo más ilegal. Podríamos decir que incluso travieso. Este significado todavía lo tiene hoy esta palabra, pero se ha ampliado al de ese establecimiento de diversión. Pero vas a estar esta noche en Madrid. ¿Vamos a un garito? Sí. Pues entonces. Y en Madrid hay mazo. Mazo. Esta se usa muchísimo. Mazo. Mazo... Es como macho, pero con Z. Con Z. ¿No es... Mazochista, no? ¿Cosa? Mazochista. ¿Machista? No. Mazo... Ah, masoquista. No. Ah, mola mazo. Mola mogollón. Eso sé. Vale, ya lo sabía. Mazo. Mazo es como mucho, ¿no? Sí. Hay mazo gente. Ah. 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 Eh... Mucho. Sí. Sí, sí. ¿Lo has pedido? No, pero en Francia se dice... Puede también decir... Ya más de mundo. ¿Eh? Maz. Sí. Per mazo. Como una masa. Una masa. Una masa... Una masa... De gente. Ah. Un mazo es un conjunto de papeles o de cosas que se unen y forman un grupo. Sería algo así como un montón. Lo curioso es que mazo está a medio camino entre un sustantivo y un adjetivo. Me explico. La palabra montón es un sustantivo y por eso se usa con un determinante delante y una preposición después. Mientras que mazo se usa o bien como un adjetivo o bien como una cosa intermedia. Es decir, sin determinantes pero con preposición. Y claro, obviamente esto es súper interesante. La siguiente palabra quizás suena un poco mal. Chupa. Chupa. Ah, lo so. ¿Sabes que en italiano chupa es como... Pues chupa. En español también. Ah, ¿sí? Ok. ¿Una chupa? Una chupa, sí. ¿Quieres una chupa? Bueno. No voy a decir que no. Just suck. No es sexual, ¿no? No. No es nada sexual. No tiene nada que ver con el verbo chupar. Es un sustantivo. Es una moza. No. Esto es súper de pueblo. ¿Sí? Sí. Moza. No puedo pensar en otra cosa. Que no es una mala. Mira que chupa más guapa. ¿Una mina chupa? Es como... Toma. Un leca-leca. No. No. Un gelato. No. Es algo de ropa. Mira que chupa más guapa me he comprado. Una chupa de cuero. Una chaqueta. Un buzo. Un jersey. No. Casi, 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 casi. Toma, un hoodie con... No. No. Cintura. No es un cinturón. Una chaqueta. Bueno. Una chaqueta. Sí. Viene del árabe guba. Aunque al español ha pasado a través del francés jupe. Que significaba cortar de raíz. Arrancar. Y por eso esta palabra tomó el significado de una prenda de vestir que te puedes quitar de una sola vez. Como una túnica amplia que podías llevar encima de la ropa y te servía para resguardarte del frío. O sea, lo que sería hoy una batamanta. Después este significado evolucionó al de una chaqueta. Y desde mi punto de vista, totalmente subjetivo, diría que hay una tendencia además a que sea una chaqueta de cuero. Pero... De cuero. De cuero. Me pongo en cuero. La siguiente os sorprenderá. Pepino. 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 Pepino es como un lío. Es algo muy malo. Estamos en un pepino. Un pepinazo de los buenos. De la huerta. Pepino. Sí, pero significa... O sea, por ejemplo, si yo te digo, mi coche es un pepino. Una mierda. Es una mierda que no anda. Que es una mierda que no anda, que no vale nada. El contrario. Sí. Eh... Muy... Muy buenito. Muy bueno. Muy bueno. Que es buenísimo. El pepino... No me gusta el pepino. Es muy rápido. Es la bomba. Es la bomba. Mi coche es la hostia. Es un pepino. Sí. Pero ¿sabes qué más es un pepino? Ay, ¿qué? Toca. Bueno, la verdad es que esta es un pepino de historia. Si buscamos la palabra pepino en el diccionario, además de ver que es una verdura con un montón de propiedades, descubriremos que viene del latín pepo peponis, que significa, atentos, melón. Y esto es porque parece que el pepino y el melón han tenido un ancestro común. ¡Qué fuerte! Bueno, en realidad esto no tiene nada que ver con el vídeo, pero me parece cuanto menos curioso. El caso es que pepino en el diccionario también tiene una acepción de cosa insignificante, de poco o ningún valor. Y por eso tenemos expresiones como me importa un pepino. Pero curiosamente, poco a poco, el pepino, probablemente a causa de todas esas propiedades que tiene, ha desarrollado un significado de algo bueno. Ser un pepino. Ir como un pepino. Ir como un pepino. Y el que está siendo el más rápido es cúbica, por cierto. Así que es el que va, pues, como si fuera un pepino. Vamos a continuar con la información como un cohete, también queríamos decir. Me encanta esta mujer. Bueno, venga, hasta luego. Uy, ¿tú dónde estabas? Es que está Doroteo por ahí y es mazo pesado. Le he cogido un asco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!